Hemos sido recibidas como en ningún lado, la ciudad está perfectamente preparada para la cantidad de mujeres que somos, que somos ni más ni menos que 120.000 pero con muchas, muchas buenas voluntades para que todo sea mejor, para que nuestro mundo sea mejor Es muy enriquecedor porque es muy diverso, es la posibilidad de encontrarte con otras mujeres Es muy bueno que haya venido a San Luis y que San Luis tenga esta potencia